Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, UME, han procedido a la desinfección de la residencia geriátrica María de la Paz de Nerva, tras la demanda realizada por el alcalde José Antonio Ayala, a raíz del caso positivo por coronavirus detectado en uno de sus residentes. Ayala ha agradecido la rápida respuesta ofrecida por parte de la subdelegación del Gobierno de España en Huelva, tras la llamada de auxilio realizada desde la localidad minera. Doce militares a las órdenes del Alfere Antúnez han trabajado en la desinfección a fondo de las zonas comunes del centro sociosanitario. Esta residencia alberga poco más de un centenar de usuarios que atienden más de medio centenar de empleados. Bueno, nos encontramos a la puerta de la residencia María de la Paz. Anoche se registró el primer caso positivo entre los usuarios de esta residencia de abuelos ubicada en nuestra localidad. El alcalde esta misma mañana pedía, demandaba la intervención de la UME y alcalde han tardado nada. Pues la verdad es que sí, vamos, yo desde aquí quiero agradecer la respuesta inmediata que ha tenido la UME a través de la subdelegación del Gobierno, agradecer a Manuela Parralo su predisposición, que anoche mismo cuando la llegué a horas intempestivas se puso el teléfono para atender esto. Están aquí, ya estamos hablando con el mando de que viene, que es un brigada, el brigada Antunes, que nos dice que van a hacer una limpieza de todos los espacios comunes, que me dice también que los protocolos que están siguiendo la residencia son los correctos, que entiende que están atendidos, ellos hacen una valoración de todo por si tuvieran que intervenir en la residencia. En principio me dicen que está, que ellos lo entienden que está correcto, van a hacer esta limpieza selectiva, esta desinfección selectiva y bueno, en principio no tendrían por qué seguir actuando. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a seguir actuando en todas las calles del pueblo, sé que hay gente que está diciendo mi calle no ha pasado, mi calle se ha pasado, puede ser que no lo haya visto. La instrucción es que pasen por todas las calles del pueblo, primero son, lo tiene que entender la gente, las zonas de mayor uso social y demás, dificultad como esta que ya le hemos dado dos veces, los centros de supermercados, el centro de salud, es decir, las zonas de mayor uso social, se pasará por todas las calles del pueblo, que no tengan preocupación y si hay alguna que ellos entienden que no ha pasado, que lo pregunten, no pasa nada. Yo doy instrucciones también que se fotografíen todas las calles del pueblo donde se están dando. Hemos puesto ahora mismo también en el feo del Ayuntamiento y probablemente se ponga ahora también en Onda Minera un llamamiento a que la gente también colabore. ¿Cómo puede colaborar? Pues haciendo su propia mezcla de desinfección, de hiploclorito con agua, fría, no caliente, fría, porque caliente puede prender, aparte que evapora el cloro y no sirve para nada, puede prender gases que son nocivos, frías y que rieguen las puertas de su casa todos los días. Tenemos que seguir, no podemos bajar la guardia, tenemos que actuar rápidamente, lo estamos haciendo de la manera que entendemos mejor y más rápida. Pido la colaboración de todo el mundo con serenidad, con tranquilidad, pero con responsabilidad de todos, de que esto lo tenemos que parar unidos y que tenemos que seguir actuando conforme nos marcan las autoridades sanitarias que son las que saben de esto. No quiero decir que a lo mejor estemos actuando mal, que no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien, entiendo yo, en este pueblo, la gente es suficientemente responsable, pero tenemos que todavía, si cabe aunar más esfuerzos y redoblar la precaución, sobre todo precaución. Hay que desinfectar las zonas comunes también de cada casa, si puede ser, las zonas de tránsito de un sitio a otro, grifos, lavabos y demás. Vamos a colgar quizás también algún vídeo explicativo de eso, con lo cual lo que quiero decir a la gente es que tenemos que seguir actuando como hasta ahora, para que esto se quede la mínima expresión en nuestro pueblo. Vamos a seguir y vamos a continuar haciendo las limpiezas y vamos a seguir y vamos a continuar todos los nervenses cumpliendo las normas, que es la mejor medicina que hay en estos momentos para frenar este virus. Una cuestión más, de las dos demandas que usted ha hecho a primera hora de la mañana hoy, una ya se está cumpliendo, que es la intervención de la UNED. ¿Nos puede dar información, sabe usted, algo de la otra solicitud de realizar test a todos los trabajadores de esta residencia? De momento no tengo contestación, aunque nosotros ya hemos contactado con el centro de salud, con el área sanitaria y con la delegación demandándolo. Yo entiendo que los empleados del centro de salud así lo están haciendo también, porque entienden que es necesario. Nosotros vamos a seguir insistiendo, evidentemente, entendemos que es muy complicado y es difícil porque no hay una varita mágica para solucionarlo todo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo que esto me parece que es una actuación prioritaria en un grupo de alto riesgo como es lo que están aquí en esta residencia geriátrica y que nos daría muchísima tranquilidad a todos que eso se pudiera llevar a efecto. Yo desde el ayuntamiento lo voy a seguir demandando, evidentemente con el ánimo de colaborar, no con otro ánimo, evidentemente, de colaborar y yo entiendo que en cuanto puedan dar la respuesta la darán también. Tengo claro porque la concejala de salud ha estado hablando con la dirección del centro de salud de Nerva, que ellos ya le han marcado también los protocolos de cómo aislar, de cómo actuar en este tipo de casos. Vamos a seguir demandando también los EPI, los estamos buscando. Estoy buscando incluso la posibilidad de alguna máquina de ozono para desinfectar, tipo la que se utiliza en los hoteles, porque también daría bastante más tranquilidad porque eso es mucho más inopuos que cualquier producto y que se pudieran desinfectar zonas y espacios de esta residencia, del centro de salud, de las zonas comunes que utilizamos todos los habitantes del pueblo. Bueno, pues la situación es que tenemos un paciente que dio positivo ayer, está derivado en el hospital y nada, allí se encuentra. Y nada, estamos aquí, hemos tomado todas las medidas de precaución. Ya desde antemano se activaron todos los protocolos para prevenir, los residentes están en sus cuartos ya desde la semana pasada aislados y nada, eso es lo que le puedo decir, controlando temperaturas diariamente varias veces y mucha limpieza, con lejía, o sea también intensiva la persona de limpieza y nada, y como sabéis aquí está la UVE ahora mismo. Llevan ustedes también con las visitas restringidas desde hace días, ¿no? Sí, 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 desde ya, desde el día 11 creo que es, creo recordar ahora mismo, y al día 11 se llamaba a la Torrefea y no se podía aquí entrar, para nada. ¿Cómo es posible que dé un caso positivo con todas las medidas de precaución que han tenido ustedes desde hace una semana, desde que se decretó prácticamente el estado de alarma? La verdad que tampoco sabemos, esto ya se está buscando, se buscará, hice la trazabilidad de esto, a ver de dónde ha podido provenir, si hay alguien que incluso no sepa que lo tiene, no sabemos, la verdad que ahora mismo no sabemos. Bueno, nos dicen que tienen ustedes las líneas de teléfono totalmente colapsadas. Claro, porque los familiares no dejan de llamar. ¿Qué mensaje le pueden dar ustedes a los familiares que le vean ahora por televisión? Pues ahora mismo que se tranquilicen todo lo que puedan, que estamos actuando todo lo mejor posible, intentando de tomar todas las medidas de prevención adecuadas y poco más, y siguiendo todo lo mejor que podemos. Hay familiares que piden que se les den a sus abuelos para llevárselo, ¿eso podría ser contraproducente? Es que eso no está admitido ya por sanidad, vamos, que no se puede, que yo tenga entendido, Sergio ha hecho esta mañana porque un familia la ha solicitado y no, no se puede. Vamos, ya no porque lo digamos nosotros, sino porque desde el ministerio no se puede, porque es sacar un foco y ponerlo en otro sitio, si acaso, lo que no sabemos ahora mismo, quién pudiera o no tenerlo. Oiga, esta misma mañana el alcalde, en consenso con el director de la residencia, solicitar la intervención de la UME ha sido, bueno, de inmediato, de inmediato, nos ha sorprendido la celeridad con lo que han intervenido, pero falta otra parte de la demanda que eran los test a los trabajadores, ¿saben ustedes algo? ¿Están ustedes preocupados? Bueno, Sergio, el director está en ellos, sí, está en ellos, lo que él no puede decir hasta la fecha ahora mismo con Moga, pero se está haciendo todo lo posible para que no lo puedan hacer, lo que es rápido. ¿Y qué sensaciones hay entre la plantilla laboral, hay preocupación, cómo están? Bueno, hombre, preocupación siempre hay, ¿no? Porque la verdad que para nosotros es nuestra familia, aquí dentro, y están toda la gente un poquillo preocupada, pero bueno, tenemos, gracias a Dios, las mascarillas adecuadas y las gafas y tal, y bueno, aquí estamos. ¿Sería posible, no deberíamos de alarmarnos si en los próximos días hubieran más casos? ¿Entraría dentro de la normalidad? Yo puedo decir que según he visto otras residencias, pudiera ser. Es lo más probable, ¿no? A pesar de la intervención rápida que ha tenido la UME. Es que, esto ya no se sabe tampoco desde cuándo una lo está incubando y... Bueno, terminamos con un mensaje de tranquilidad a los familiares. Ya. En fin, bueno, pues nada, que estamos aquí haciendo todo lo posible, hemos tomado todas las medidas desde cuando las impuso el gobierno y nada, tomando temperaturas a todos, varias veces al día, para ir controlando lo más rápido posible, aislamiento y nada, hay que... Es lo que puedo decir. La desinfección de este tipo de centros por la UME es uno de los procedimientos más habituales que se están siguiendo en estos casos, tras haber sido anticipadas las actuaciones por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su intervención del pasado sábado. Desde este anuncio, el Ejército ha intervenido en numerosas residencias para personas mayores repartidas por todo el país, también en la de Nerva.